Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Afriel y volvemos aquí a Final Fantasy XV otra vez, de vuelta, que ya llevamos bastante sin grabar, sin hacer nada y... Y bueno, pues ya va siendo hora de volver aquí a cumplir un poco con... ¿eh? Con estas cosas. Y... Ah, sí, me importaba tres cojones. Pues eso, después de estar unas semanitas y un poco de vacaciones, ya iba tocando otra vez volver a la rutina, así que, pues nada, media vuelta. Y vamos al lío. Directamente nos vamos. Hay misiones por aquí, ¿vale? Porque este mapa, si os dais cuenta, ¿vale? Tiene, pues yo qué sé, tiene un poco de mapa. Pero me hace mucha gracia, porque ahora, que además es lo que voy a hacer, cuando le diga a este señor... ¡Uy! ¿Todo esto? Cuando le diga a este señor que nos vamos, resulta que no puedes volver a este mapa. No lo entiendo, o sea, solo puedes estar en este trozo de la historia. Ok. En ningún Final Fantasy he visto esto, la verdad. O sea, eso de que no puedas volver jamás a una zona... Prácticamente todos los mapas puedes volver siempre que quieras, al final. Pero bueno, yo qué sé. Perfecto, pues nos vamos. Directamente. Joder, no eres discreto ni nada. ¿A dónde vas? ¿Por dónde te crees que vas? Sí, tío, ¿te has metido en el tren? ¿Por otro lado? ¿Qué pasa? ¿El tren no suena? ¿Este tren es silencioso? ¿Es silencioso, güey? No he conocido yo un tren silencioso en mi puta vida, ¿sabes? Bien, claro que sí. Ay, por culo. Bueno, nivel 44, vale. Correcto. Y venga, vamos a sacar algunas. ¿Todos de espaldas? ¿O qué es esto, tío? Pues venga, por ejemplo. Yo qué sé. Y ya está. Solo esa. ¿Qué más, no? Capítulo 11. Juego sucio. Gracias a la actuación de Ignis, vó de la conciencia del grupo, una vez más, Noctis y... Gladius... Glad... Gladiolus. Yo le llamo Gladius. Bueno, claro, sí. Le llaman así, para abreviar. Logran superar sus diferencias. Bueno, no sé en qué momento, pero... De este modo, los cuatro amigos dejan atrás la incertidumbre que les acosaba y continúan su viaje en tren hacia la patria de Lunafreya. Tenebrae. Ok. Muy bien. Pues vamos. ¿Por qué no? Venga, amigo. Carga un poco más rápido, por favor. Sería de agradable. Bien. I'mór, we owe the first secretary our thanks. She'd get more thanks if she gave us a discount. Those transceivers are top notch. I recall when the Hydrian raged. In the midst of the Empire's retreat, one conspicuous craft remained behind. The chancellors. The last thing I remember seeing was his ship, heading for the altar. I fell unconscious, and was powerless to stop him. I'm just glad you're alive. Oh, ¿hay alguien más allá? Galatio, él recibió. ¿Dónde está él? En un breve reconozco. Algo haciéndolo en mi corazón. Hola, capítulo. Misione completado. Esplendido. ¿Qué haciéndolo? Rúmulos de la noche más larga. Se haciéndolo más larga día por día. Había hablado de eso en Lusis, pero en los días recientes han demostrado un poco más raro. ¿Qué pasa? Bueno, no quiero mantenerlo esperando. No, no, no. ¿Vamos? En un momento. Claro. Hmm. Ay no puedo ver mas. ¿Qué te pasa hombre? ¿Qué te duele? ¡Ahh! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa hombre? ¿Qué te duele? ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nunca he visto algo así. ¿Qué coño? No tiene sentido. ¿Qué coño? What the fuck? Ahora empieza a sangrar. Hostia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué pasa? Es un misterio real. No me gusta esa llena de nube. Me da las llenas. Como, ¿quién se llega con esto? No puedo dreamer de algo así si hubiera probado. Es un mundo maravilloso. Atacar ¿Y si me voy? ¿Y si no quiero atacar, qué? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Simple ahí, amigo Oh, no veía eso venir ¿Estás bien? ¡Cantando! ¡Se cuidado ahí! ¡Espera! ¿Esto es para real? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual... ...estás fumando algo que no es muy sano ¡A motivo yo, eh! ¡Vas a empezar, maravilla! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Rentai! ¡Lo tengo! ¿Qué tienes que seguirme durante todo el tiempo? ¡Es todo tu culpa! ¿Qué estás hablando? ¿Tienes que decir eso, Noct? Revéntalo. ¿Para qué? ¡Claro que no! ¡No puedes hablar de esto! ¡No me dejaré! ¡Claro que no! ¡Nada, nada, hombre! ¡Nada! ¡Y a tomar por culo! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado en negro? ¿Hola? ¿Se ha bugueado? ¡Hola! ¡Se ha bugueado! ¿Que se ha quedado bugueado? ¡Me parto! ¡En serio! ¡Ah, vale! ¡Oh, eh! Estaría cargando, yo que sé! ¡Pero joder! ¡Hostia, tío! ¿Qué está pasando? Eusclelio. ¿Nos hemos perdido una escena o algo así? ¿Por qué has hecho así como un golpe? No sé, ¿sabes? No sé, como se ha chocado el tren. Pero de repente estaba ahí. No entiendo nada. Anonadado me hallo. Noct. ¿Estás bien? No. ¿Dónde está Arden? Espera. ¿Está aquí? Si está, eso explicaría todo lo que ocurre. Yo creo que él está detrás del tren. Ignis y Gladio salieron a inspeccionar la habitación. Yo diría que los dos de nosotros vamos a revisar la detrás. Sí. Claro. ¿Qué es la mania de esto? ¿Qué está pasando, negra? ¿Qué coño? ¿Los bombaron? Noct. Tenemos que proteger a la gente. ¿Y qué hacemos, compañero? ¿Qué quieres que haga? Ponme una marca y yo lo hago, pero... ¡Vamos a la próxima cartera! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente a nosotros! ¡Vamos a buscar una ruta segura! Los más de ellos podrán estar en la acción. ¡Vamos a ver la rear! Necesitamos que el tren se mueva de nuevo. Estoy seguro que Ignis y Gladio se van a tener algo. Espero que así. ¡Vamos! ¿Cuánto mal crees que es? Uh, muy malo. Es muy malo. Malísimo. ¡No! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡We take the fight to them! A ver, los detonadores imperiales se autodestruyen para... ¡Eso es enorme! ¡Tienes compañía! ¡Claro lo hago! ¡La partida empieza! ¡Joder! ¿Por qué se me ha ido al mapa? ¿Qué hay que ganar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, están mucho! ¿No? ¡No se termina! ¡Suscríbete al canal! Están destrozando el tren ¡Ahhh! 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 Dios, aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente, tío Tengo el... El coro de estos motos Finalmente No, 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 no ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Ahhh! ¿Dónde hay más? Parece que se han lanzado las grandes armas ¡Ramta! ¡Ramta! A ver... Eh... Antes que pelea le están tocando al convoy Relítate con Lucineris y destruylo ¡Hey! ¡Noct! ¡Hurra! ¡Ya lo sé! Elle4 Poño que tienen... ¿Qué? ¡N act! ¡Curre! ¡N shit! ¡Deja de gritar, cabrón! Pues ya está Pues ya está Tío, pero ¿qué es esto? Todo el juego una puta mierda y esto es lo más complicado de... ¡Pero ¿que es esto? ¿Que está pasando? O sea, es que quiero proyectarme Pero no, me dejaban Es que si hay más gente, ¿qué coño hago, tío? No entiendo Hay un huevo de gente O sea, es muy pesado, muy pesado Hostia, vale, vale Claro, sí, sí Estás que levantas eso así, tan tranquilamente Venga, vamos A ver, esto es tonto Cuidado, que explotan No Las armadas imperiales Abórdalas con luz y tíneres Espérate ¿Y ahora? Espérate Ah, estoy sobre una Pero... Vamos Vamos Boop ¿Qué tal si... ¿Qué tal si no se lo tiraron en movimiento? ¿Qué tal si no se lo tiraron en movimiento? ¿Qué tal si no se lo tiraron en movimiento? Claro Y ya está Te he hecho un... Ya Y se acabó Ha sido un... Ya Y te has muerto Bien Joder Con diferencia de la misión más complicada Que tampoco, ¿sabes? Yo qué sé Simplemente era darle en el momento oportuno A la tecla oportuna Pero vamos No lo podían haber hecho esto desde el principio O sea Ir ahí a saco desde el primer momento Abrese el... El... Baratro Baratro Hostia Abrese el baratro Me cago en mi puta vida Vaya con los nombres de este juego Esto es una cosa muy loca Eh... El tiempo quedó cogerlo en el interior del tren Y aprovechando ese momento Eh... Ara... Joder Araí Ardín Coño que no me sale el nombre Tomó el lugar de... Pronto y engañó a Noctis Para que... Y diera a su amigo Así Las mando a tomar por culo No sé Me hay que conocer mejor los secretos de una zona Que aquí no es bla 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 Si, los restaurantes y todo esto Otra vez vuelve a cargar Ah Te ha engañado amigo ¿Qué le habrá pasado amigo? A todo amigo el tonto ¿Qué pasa? Ignace Tienes que parar esto Pronto se cae del tren Lo he empujado Quiero decir Ardín me hizo No sé dónde está Pero no podemos dejarlo Quédate calmo Noctis Estoy tan preocupado por Pronto como tú Pero el parque de la tren Lo haría peligro a todos En el que nos ayudará Nosotros estaríamos sentados En los demonios ¿Qué hacemos? Primero Nos dejamos los pasajeros En Tenebrae Vamos a llegar a breve ¿Qué es el Pronto? Con el tronco Según el tronco Probablemente No es donde nos dejamos En cualquier caso Puedo intentar contactarnos Dejamos esperar Y esperamos Bueno, vamos a parar el trueno, anda bien. Vaya, vaya, unos amiguitos. Pues nada, a divertirnos. Joder, que pasa tío, la puta cámara. No veo. Joder. Ya, esto es a mí, ¿no? Ya. Joder. Joder. No puedo tomar mucho más de esto. Tío. Ya. Vámonos. Joder, hay que saltar porque estoy como... Pepe, pepe, pepe. Dios, que no veo. Colega. Ya. Oye. 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 Pero... ¿Qué tal si me dejas acabar con él? Oye. 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 Un puto vida, lo que se suele llamar un puta vida, Tete. A ver, antes ha dicho de todos modos que podía haber algo. En el mismo tiempo, maneja lo que está en la mano. ¿Qué hacéis, tío? De verdad, o sea, qué clase de... ¡Oh, Dios! ¿Qué hacéis? Si, si no es tú que nos agradecemos. Gracias a los demonios, los hermanos del ejército imperial. El ejército que tú luchas. Luchas luchas. Luchas luchas. Mi hermano y yo están en el trabajo de rescate y ahora. ¡Glado! Tú mencionabas que siendo parte del esfuerzo de las relaciones. Tenemos un favor para preguntar. ¡Glado! En cuanto a lo que has dicho, Nosotros no podemos permitir que los demás vehículos continúen. Claro, dejadlos a mí. Pero... ¿Quién va a conducir el tren? Ahora que lo mencionas, sí. ¿Tienes a alguien? Sí. En realidad, también sé. Son nuevos ingenieros. Biggs y Wedge. No necesito preocuparse. Pueden tomar un lucho. Solo si fuéramos... ¿Qué es lo que está pasando? Hemos convertido en un tren. En un tren. Tendremos. En Gralia. ¡Dengan! Si, ¿cuál me preguntar? ¡¿Decone a sal! En Narcán. El equipo está haciendo. Realmente agradezco que nos perjudicamos. ¡Fa con el camino! ¡Nos ser un desplazado! Ha 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 ha. Bájameis Bien, especialmente la gorge El lugar está fríjido Me hace sentido lo que se llamaba el cuerpo de la ice goddess Es una carrera bastante larga Así que sugeriré a la bundela antes de la enviar Por cierto, me subí a una mujer de la manor Se usaba a la casa de la flora Debería haber ido a buscarla Dice que tenía algo importante para discutir ¿Conmigo? Supongo que tendría que encontrarla Para los que hayáis jugado más Final Fantasy Sabréis quiénes son Y por qué me hizo gracia Deberían cerrar las puertas o caer muertos Tu opinión es como mis Estamos esperando en el barrio Dime una llave cuando estés listo para la caer ¿De acuerdo? ¿Qué? Eh... ¿Cómo se va? A ver... Vámonos A ver... Un circo Bonito circo Esta música intentando, eh... ¿Sabes? Como... Este tipo de música es la que intenta ahí como recordar a... O por lo menos me da la sensación que intenta recordar a otro Final Fantasy En cuanto a... En cuanto a ambientación Que para mí diría que no, pero... Vaya, veamos Noctis Noctis Vámonos 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 Noctis Por favor, vea el rey de Noctis, en mi nombre. Ya... Mi cuerpo ha empezado a me faltar. No, no puedo aceptarlo. Por tu mano. Debe ser hecho. Para aportar el rey y inspirar el rey es tu nombre. Tienes que caer. Pero... Tienes la fuerza para seguir. Findla, Lunafreya. Tienes la fuerza. Ven a Noctis. Encontrele la verdad de tu corazón. Entiendo que vas a ir a la capital imperial. Sí. El rey Ravis tiene el rey de Regis en su mantenimiento. Y fue su deseo de volverlo a ti, mi príncipe. Aunque me imagino que no será fácil de encontrar uno de los demás. Voy a obtenerlo de él, de alguna manera. Yo espero que sea así. Y estaba aquí para contarnos esto. Esta señora. Señora... Ok. Supongo. Para contarnos, básicamente, que no era malo. Digo yo. Pero quiero decir. Puedo entender que si es tu hermana. Y sabes lo que va a ocurrir cuando... Cuando le entregue el anillo. Y porque a la viata ni estas cosas. Pues... Yo que sé. Digas. Pues me cago en los sidereos y su puta madre. ¿Qué? Pero... ¿Verdad? 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 Tienes una teoría de que el cristal posee algún tipo de... Un tipo de... Un peligro... A los demonios. ¿Y la forma en que lo vean? Esa es la razón por la que el Chancellor tuvo que el Emperor ir después de él en el primer lugar. No lo sé, pero... Esa teoría mantiene agua en mi libro. Pues eso. Puedo entender que te moleste, pero... Es que en esta escena no parecía que le molestase, sino que... Eh, es lo que tienes... Tienes que morir. Hermanita, eh. Solo te digo eso. Muere, eh. Haz tu trabajo. Que es tu deber. Y a tomar por Q. Ya... No sé. No... Es como un poco... Inconsistente. Una cosa con la otra. Pero vale. Joder. Ahora ya no corres. Me cago en. Ah, claro. Ah, claro. ¿Qué pasa? ¿Prince Noctis? ¿Estás... ¿Estás emocionada por casar a la señora Lunafreya? Porque ella era realmente emocionada por casarte. Ella parecía tan feliz el día en que su vestida llegó. Ella realmente te amaba. ¿Prince Noctis? Yo... Gracias. O sea, estaba destinada a que esto ocurriese, eh. Párate, sí. Párate, sí. Noctis. Si, en Tenebrae... El dos tuvieron solucion. Es no la oracle que escogí sus fears. Pero la chica. Ella mantiene la verdadera poder. Noctis. No sé, no entiendo nada. Sigue sin decirme nada este estudio. He escuchado a la adresa de Lunafreya en la radio. Para pensar que ella le dio esa conversación en el mismo lugar en el que se supone haber nacido. Solo puedo imaginar cómo se debe haber sentido. Pues vamos a subir al tren y vamos a ir parando, creo. No creo que tarde mucho más. ¡Claro que sí! Wedge y Biggs en un tren. Me resulta... Como que me suena. Como que me suena un poco, ¿sabes? Bienvenido. 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 ¿Qué está en tu mente? Bienvenido. 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 Y ahora nieva Estupendo Bueno, en cuanto a mí de control y esas cosas Ya guardamos y paramos por hoy Estoy un poco todavía atontado, ¿eh? Disculpadme, ¿eh? Pero es que de momento Tomo dos horas y seguiré grabando otro capítulo Otro poquito Pero tengo ganas de ir terminando ya esto, tío Es que tanta pantalla de carga Tanta... Ay, chorrez, es como... Ay, qué pereza Me da mucha pereza Ondanada de hostias Supongo que... Ah, bueno, claro, nieve Vamos a por Siba Volaría Lo único que me da rabia Que eso, que no puedas utilizar los hiderios Como más... No sé Más habitualmente Es como... Solo en estos puntos de la historia Y cuando nos salga del toto No sé No me convence Ay, me pica el ojo, joder Estoy rascando Oye, y atención a todos los pasajeros Estamos en camino a una final destination En la capital imperial ¡Gracias! 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 No wonder it's so cold in here We must be approaching the Glecian's cadaver Won't be a blessing if all we got's a body Let us hope we pass through the gorge without incident It's what's after the gorge I'm worried about Bien He explorado Tengo total libertad hasta que llegue la estación Vale, pues vamos a explorar un poco Vamos a hacer eso Y vamos a ver Si hay algo interesante por algún lado Por si acá Ahora sí corres, cabrón Joder Antes no corría, tío Me cago Bien Estupendo No hay nada No parece que haya nada No puedo pasar No hay nada Porque me haces explorar un tren en el que está vacío Esto sí A ver Entonces, asistiendo a la ciudad del imperio La aplastante derrota de Nivlein Joder Nivlein en su incursión alticia Ha supuesto la caída en desgracia de su general en jefe Rabus En serio Rabux Nox Fleuret Hostia puta Quien ha sido Condenado a muerte El ejército aún no se ha pronunciado No se ha pronunciado sobre su posible sucesor Por otra parte Llegan informes Llegan informes ¿Eh? Informes sobre infantes Joder Infantes Mayitec Fuera de control Que han Huido de Howlex Y están atacando a la población No pocos Especulan ya Con la posible intervención De los siderios En esta cadena de Desafortunados incidentes Ok Vámonos Estoy volviendo para adelante, ¿verdad? Porque me he vuelto a cambiar el punto de vista Así ¿O no? Porque este juego es muy troll Y me hace cosas De estas No Y a veces me Joder Me raya, tío A ver ¿Quieres dejar de recorrer el tren? Espera No Vamos a ver por detrás, ¿no? Yo que sé Pipipipipipipipipipipipipipipipipi Nada, nada, nada Vaya Ahora Algo siempre hay Joder, ni tanto Estupendo Madre mía, tú Qué de cosas Si merece la pena, sí, sí, sí La virgen santa Y aquí el coche Nada más, ¿no? ¿Qué coche está allá? ¿Cómo podría ser? ¿Y esto? Hey, ¿qué tal? Ok, gracias por nos dejan saber ¿Qué? ¿Quién era? Ok No me digas quién era, ¿eh? Por si acaso, no sé No me digas No me digas No tengo el problema ¿Fue estrategia? No se lo hace No me digas, no me digas No me digas It's freezing Bueno, que yo quería hacer esto. Vale, no, no me van a dejar. Pues vamos a hacer la pene. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo quien pelea? Venga. Pues nada, una peleita para calentar el suelo. No veo nada. Muy bien. Muy bien. ¡Poder! 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 ¡Muera, sí! ¡Poder! 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 ¡Key! ¡Poder! ¡Poder! Ya Me vas a dejar No, no me van a dejar guardar Pues nada, venga Cojones Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Primero vamos a investigarlo Que vamos a tardar un poco Ya que estamos, pues lo hacemos Tomar por culo, yo que sé Yo que sé, tampoco Joder, que lentitud Me cago en mi puta vida Nada Voy a vapear Vapeemos, pues Claro que sí Esto es solo mantener Un puto botón aquí, eh Pero da igual Que más da Te tenemos ahí un buen rato A ver si tienes paciencia suficiente No te preocupes Tengo mi vape al lado Así que Ya A ver Eh Al fuego no es débil Al hielo, sí Al hielo Pues Espérate A ver Hostia, no tengo nada Magia de magia Magia de hielo Pues vale la pena Tan loco Ya me tienes que pasar la poña Venga Vaya pedazo De la hostia que me ha dado Agia de magia A ver Vaya Just the fate. Acuérdate, porque alguno de estos... No. Onda, échate una poción. Y le vamos a dar también una a Indie, hombre. Y... bueno. Un momento. Cúrate, onda. Y yo también. Pues vale, rima. Claro que sí. No. Joder. Me da igual, porque gasto más pociones. Sí, me da lo mismo. Dale, Rui. No sé. No me veo. Ay Dios. Vas a parar, compañero. Ay. Voz. Ya. Bien. Bien, ya está. Tendrán simplemente gastar muchas potencias. Está por todas partes, ¿eh? ¿Me dejas? No me vas a dejar guardar tampoco. Bueno, da igual. Vamos a parar aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo. Así que nada más. De momento lo dejamos por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida. Chao.